Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 9 Visión de la muerte de los culpables Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y, entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, Pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, Y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé, y dije, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de Helios sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Libro del profeta Ezequiel Capítulo 10 La gloria de Dios Abandona el templo Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre Helios. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárselos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios Omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino diciendo, Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego, que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de bronce debajo de sus alas. Y miré. Y aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de Elia iban. Ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, y las ruedas, estaban llenos de ojos alrededor, en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡Rueda! Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas juntos con Helios. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de Helios. Cuando se paraban Helios, se paraban Helias. Y cuando Helios se alzaban, se alzaban con Helios. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en Helias. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando Helios salieron, también las ruedas se alzaron al lado de Helios. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre Helios. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras, y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Kebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Libro del profeta Ezequiel Capítulo once Reprensión de los príncipes malvados El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Asur, a Pelatías, hijo de Benahía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo. Los cuales dicen, No será tan pronto, edifiquemos casa. Esta será la olla, y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro Espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de Elia, ellos son la carne, y Elia es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de Elia. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dijo Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de Elia, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por Olia, ni vosotros seréis en medio de Elia la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benahía, murió. Entonces me postré rostro a tierra, y clamé con gran voz, y dije, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Promesa de restauración y renovación Y vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda Elia son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, ¡Alejaos de Jehová! A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de Elia todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de Helios, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a Helios por Dios. Mas a Aquelios cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de Helios, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre Helios. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 12 Salida de Ezequiel en Señal de la Cautividad Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de Helios, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus en seres de día delante de sus ojos, como en seres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de Helios, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por Helia. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis en seres de día, como en seres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche, y los llevé sobre los hombros, a vista de Helios. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquel y la casa rebelde, ¿qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de Helia. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de Helios levantarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por Helia. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de Caldeos. Pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de Helios. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de Helios escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren. Y sabrán que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová al Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua. Porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, Se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen. La visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. el Señor.